Música Cómo duele saber que no eres para mí Que feo se siente que no te puedo hacer feliz Saler mi llanto con tan solo mirarte a ti Pensar que alguien más te pudiera hacer muy feliz Sobran las razones por decirte te amo Con un solo beso tú me llevas al espacio Dime chiquitita lo que a ti te ha pasado Quedaron recuerdos marcados que nadie podrá ni pasarlo Solo sé que te amo y eso es un amor tumbado Seguimos tratando, todo ha sido en vano Ya no puedo estar jugando, me acaba todo ese relajo Vamos a las nubes que te enseño todo mi amor Sin ningún riesgo a cabo Y así suena La tele El oscuro del reto Y así suena Las estrellas brillan como tú En el cielo todo se oscureció En la vida todo ya se acabó Y mi alma ya nunca regresó Me sobran las razones por decirte te amo Con un solo beso tú me llevas al espacio Dime chiquitita que a ti te ha pasado Quedaron recuerdos marcados Que nadie podrá ni pasarlo Solo sé que te amo Y es un amor tumbado Seguimos tratando Pero todo ha sido en vano Yo ya no puedo estar jugando Y acaba todo ese relajo Vamos a las noves que te enseño todo Mi amor sin ningún rato acabó Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh